Una noche de chandés, entre cumbia y majales, se murió Juana Manzano, en la rueda del cumbio, se apagó su corazón, y las gaitas se callaron, era la mujer más bella. Reina de chandés, la llamaban las palmeras, reina de chandés, dicen que su cabellera, reina de chandés, a los hombres se crujaban, reina de chandés, ahora todo el mundo dice, reina de chandés, se murió Juana Manzano, reina de chandés, con la luz y las estrellas, reina de chandés, las espermas se apagaron, reina de chandés, una noche de chandés, entre cumbia y majales, se murió Juana Manzano, y en la rueda del cumbio, se apagó su corazón, y las gaitas se callaron, era la mujer más bella. Reina de chandés, la llamaban las palmeras, reina de chandés, dicen que su cabellera, reina de chandés, a los hombres se crujaban, reina de chandés, ahora todo el mundo dice, reina de chandés, se murió Juana Manzano, reina de chandés, 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 reina de chandés. Bueno, es un tema que le hiciera este poeta cartagenero Ramón de Subiría, y que nos acompañó por mucho tiempo en programas de televisión. Pero también la parte musical la hizo el maestro Lucho Bergúrez, entonces se le conoce, sí, con el nombre, algunos le dicen el mapalé, otros le dicen negrita ven, prende la vela, y el verdadero es que... No, pues prende la vela. ¿Prende la vela? Sí, sí, pero fue grabado por la orquesta del Cahibre. La primera versión que hacía, o la dirigía, o hacía parte en ese momento Lucho Bermúdez. Entonces, recordemos, este tema prende la vela. Lo mismo que Lucho Bermúdez, como dice, la primera versión del Garabato, que después grabó Pacho Balán, que sigue siendo también el tema de Marcelito Carnaval. Aunque el tema sí es de, bueno, sí es de Lucho. De Lucho. La autoría de Lucho, arreglo de Lucho y la primera versión de la orquesta del Caribe, que después lo grabó Pepe Molina, la orquesta de Pacho Balán. Pero para que no se sienta estas cosas. Entonces vamos a hacer, no vamos a hacer controversia de... No somos amigos, compañeros, colegas. Vamos a hacer una comidita aquí, cada uno hacia el tiro. Entonces, vámonos para Bolívar. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la que se llama, Llega Llega, prende la vela. De la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella. De 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 la cumbia en Marbella. El papáres, el papáres... Qué dividen la vela Quiero 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 Quiero